Muy buenas tardes a todos, queremos darle las gracias por la invitación a participar en este evento, somos el equipo de AVI Laboratorios. Buenas tardes, yo soy Fabio Cortés, representante del área de marketing para AVI, y bueno, en nombre de la compañía quiero decir que es un honor y estamos muy agradecidos de poder participar acá en este congreso de interacción entre profes y gastros jóvenes. Realmente es muy gratificante poder ver en las charlas sobre todo esos casos difíciles y cómo continuamente están interesados en seguir aprendiendo y seguir ofreciéndole las mejores alternativas a los pacientes. Muy buenas tardes, mi nombre es Lina Osa, hago parte también del grupo de AVI Gastroenterología, muy agradecidas con la sociedad por habernos invitado a este congreso y observar cómo se preocupan por las nuevas generaciones de gastroenterólogos, sigan aprendiendo, sigan aprendiendo de sus gastros, de sus profes y el nivel académico de verdad que ha estado de un nivel increíble, charlas, esa parte de revisión de casos difíciles fue un tema pues como bastante interesante. Bueno, darles las gracias. Bueno, quería comentar desde la parte comercial, nuestra experiencia ha sido muy positiva porque hemos recibido la visita tanto de profesores como de residentes y para nosotros es muy importante poder brindarles la información de nuestras moléculas. Entonces, eso ha sido también muy gratificantes. Sin más, pues me despido, soy Vivian Preciado, como les decía del grupo de AVI, muchas gracias nuevamente.